Llegó la hora, es tiempo de que te levantes de las cenizas, encares tus demonios y termines con ellos de una vez por todas. En la apertura 2018 es la oportunidad para que una nueva luz extermine las sombras que se han posado sobre tu espalda por más de 20 años. Chelito, Pereira, Tito, Chaco, Ojitos, Bueno, Boy, Gemes y otros tantos ya han fracasado en una tarea que hasta hoy parece imposible. Es el momento preciso para devolverle la sonrisa a esa afición incondicional que te sigue en cada rincón, esa que lleva tus colores tatuados en la piel y tu escudo en el pecho. Es momento de cambiar esas lágrimas de dolor por caricias de la victoria. Diez guerreros se han sumado a tus filas para librar una nueva batalla por la conquista de la gloria en la liga. En Corona tienes el coraje, en Domínguez la sangre de la cantera, en Aguilar la experiencia, en Elías la chispa, en Caralho el olfato goleador. Pero en el conjunto tienes el hambre de terminar con la sequía maldita. Para lograrlo también cuentas con la casa más emblemática del país. Vuelves al majestuoso estadio azteca, campo que deberás defender a muerte y que inevitablemente trae gratos recuerdos de tiempos lejanos y gloriosos. Marín, Bustos, Calimán Guzmán, ¿ya vas recordando? Es en este campo en el que cimentaste tus más míticas hazañas y en el que lograste convertirte en uno de los grandes del fútbol mexicano. Es tu momento, porque si alguien sabe ilusionarse eres tú Cruz Azul, tú que te has levantado una y otra vez de tropiezos. Te toca inflar el pecho una vez más e ir por todo, porque ya esperaste demasiado, porque tu gente lo espera, porque tu historia te lo exige, porque aquí está prohibido rendirse.